Proteger el periodo de reproducción, crecimiento y migración de las poblaciones del sábado, surubí, dorado y otras especies en el río Pilcomayo es nuestra obligación. El Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, a través del Programa de Conservación y Desarrollo de la Fauna, CODEFAUNA, informa que a partir del 9 de abril se levanta la peda en el río Pilcomayo. Cuidemos el río, su futuro está en nuestras manos. Una nueva historia, Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, José Luis Ábrego, Ejecutivo Regional.